Por acá tenemos nuestro carburador, la guaya de aceleración lo que hace es coger esta válvula mariposa o cortina que llaman, ella es la que se encarga de, si pueden ver, al acelerar me deja pasar oxígeno o me corta oxígeno, listo, a medida que hace esto, pues la gasolina sube por un tubo Venturi que está aquí y lo que hace es alimentarme el motor. Acá tiene una aguja de calibración, esa aguja normalmente se calibra en una y media vueltas, esto sería, vamos a ver, media, una y media, dos y media, casi tres vueltas tiene, lo que pasa es que cuando el motor viene de fábrica no viene calibrado, como es un motor nuevo, uno lo que hace es que cuando ya lo instalan la caña lo ponía a punto, media, una y media, dos vueltas lo dejo. Acá está el tornillo de ralente, este tornillo a medida que lo meto lo que hace es dejarme un poquito abierta la cortina, si ven, entonces si yo lo sacara del todo esto se cerraría del todo y la máquina se apagaría, esta es la que me calibra a la mínima, que la máquina se sostenga en mínima. Listo, va a estar el empaquecito que me une con la pieza de allá y vamos a ver que tiene por dentro. Al retirar estos cuatro tornillos Vamos a encontrarnos Dos cuerpos que tiene el carburador Esta base que está aquí es la base del cebador La pueden ver, tiene una valvulita de adentro que lo que hace es que me deja que pase el combustible en una sola posición, me deja mandar aire hacia allá, más no que se me devuelva. Por eso, cuando él se devuelve lo que hace es ya succionar gasolina. Ese es el cebado que en otro video yo ya había explicado, que junto al choque Que es cerrar esta palanca Es lo que hacemos cuando vamos a prender el motor inicialmente para que la mezcla con que prenda el motor esté muy rica, o sea, esté llena de gasolina y sea más fácil de que prenda. Una vez prende, pues este choque se abre y ya no hay necesidad de estar bombeando la pera cebadora Aquí tiene esto que se llama membrana, si ven, se ha hecho un material que soporta la gasolina Por eso los carburadores se deben guardar sin gasolina Y esto me funciona como unas valvulitas, esas dos aleticas Contra estos orificios Lo que me hacen es dejar pasar gasolina En determinado momento Porque como el pistón está Por este huequito De acá En realidad estás haciendo un movimiento Recíproco de succionar y soplar Sucionar y soplar Entonces estas valvulitas Se encargan de volverme ese movimiento de sople y chupe Sople y chupe en un solo movimiento de succión Para que el carburador se comporte como una bombita Y acá Arriba Con esta que es la membrana, si la ven Esto tiene como una tetica ahí Es el actuador Ese es el que por medio de la presión negativa Baja Cuando uno hunde el acelerador Me oprime esta leva Y esta leva sube, levanta de esa aguja que está ahí Y me alimenta con gasolina El motor Todo eso funciona sincronizadamente Cuando yo acelero aquí Esa membrana baja Y me abre la agujita de gasolina Y lo que hace es alimentarme el motor Para que acelere Y el de acá pues se comporta como una bombita ¿De qué sufre el carburador? Se dañan mucho estas membranas Cuando ellas pierden su textura Miren que ella tiene una textura suave Por eso se llama diafragma Porque trabaja como el diafragma humano Tiene que estar suave Para que haga el movimiento De estar alimentando la leva Cuando lo guardan con combustible Lo que hacen es tostar el material Y él no trabaja igual O cuando se llena de mugre Todos estos orificios Por eso los carburadores Y los tanques Tienen acá un filtro de combustible Para evitar pues que se me llene De mugre el carburador Lo que uno hace es lavarlos muy bien Y saberlos calibrar Para que trabajen a la perfección Espero les haya gustado el video Son muchos temas para decir En tan pocos videos Y en tan corto tiempo Pero intento hacerlo De la forma como les digo Más práctica posible Más rápida posible Recuerden que cada vez Vamos a ir profundizando más Perdón Es un motor de dos tiempos Que de los motores más sencillo Vamos a ir escalando Vamos a ir mirando el motor Cuatro tiempo El motor diésel Pero por ahora pues Hasta aquí está la temática Recuerden suscribirse Les habló César Echeverry Y hasta la próxima